¿Dónde está la gente suñera? Me busco un amor bien, un amor maravilloso Cante conmigo, mamá, es difícil Me busco un amor bien, un buen 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 amor bien. Siempre me da una boca que me diga por también Siempre me da una boca que me diga por también Que me ama y que me quiera y que no sea un falso amor Que me entregan las estrellas y que no sea un loco amor Y yo quiero encontrar tu corazón sin querer hoy Y yo quiero encontrar tu ser amor Y yo quiero encontrar tu corazón sin querer hoy Y yo quiero encontrar tu ser amor Y yo voy a buscar tu amor Como el amor que me quiera Y yo quiero encontrar tu corazón sin querer hoy Y yo quiero encontrar tu corazón sin querer hoy Como el amor que me pierda, como el amor que me arriesga Como el amor que me pierda, como el amor que me arriesga Que me regalen una rosa, que me siga con la bebé Que me regalen una rosa, que me siga con la bebé Que me regalen quien me quiera, que no sea un falso amor Que me regalen las estrellas, que no sea un loco amor Si yo viese a encontrar tu corazón, sincero, yo viese a encontrar tu Señor Si yo viese a encontrar tu corazón, sincero, yo viese a encontrar tu Señor Hoy yo voy a buscar tu amor, un buen amor que me diera ¡Ay, tu cabina! ¡Eleccionado! ¡Las chicas! ¡Tengan un encuentro! ¡Lo que tú querías! ¡Ahora Juan Miguel es el Señor que la pone! ¡Ahora!